La distancia entre nosotros De tu amor y de mi amor No es una viola ni tu amor Sin embargo en tu corazón No quiere decir que nace Escucha de triste adiós Que sea tu carácter de amor Cuando te haya sido de aquí De la soledad Y cuando te la soledad Déjame darle un poquito Porque yo te supe amar Derecho y sin mentira Y te voy a recordar Por Dios me primo mi amor Déjame algo de recuerdo Y una vaga a impreso Y un cajillo de control Sé que no tienes nada Porque ya lo tienes todo Yo soy tu amor La distancia entre nosotros Es una vaga más grande De tu amor y de mi amor No está quedando nada Y una vaga más grande Y una vaga muerta el corazón Y una vaga muerta el corazón Y una vaga muerta el corazón No quiere decir que nace Escucha de triste adiós Que sea tu retirada